La peor siesta del mundo Pequeñines, ya es la hora que todos esperaban, ¡la hora de la siesta! ¡Dulces sueños! 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 La línea de bajo es la parte más grave de una canción. Aunque normalmente se toca con un bajo, cualquier instrumento puede ser la línea de bajo. ¡Hasta los ronquidos de Carlos!